¡Hola Dupzoners! Gracias por ver este pequeño video. Ya es febrero, uno de los meses más esperados por los enamorados, que por más que los solteros no nos agrade, es una excelente época para demostrar el amor y la fraternidad que les tenemos a nuestros semejantes. Y a pesar de que el día de San Valentín fue ayer, y no hice nada más que ver Netflix y cosas así, El festejo de esta fecha sigue presente en todo este mes, por lo que aún hay motivos para celebrar este día. Dado a ello, nuestros amigos de Freaky Life, Cosplay Interactive y sus servidores, nos invitamos a asistir al evento caritativo Zambal en Freak, Amor, Framson y Algo Más. Si vives a la ciudad de Tepic, Nayarit o sus alrededores, asiste este viernes 24 de febrero a La Concha Acústica, de 2 a 6 de la tarde, dentro de las instalaciones del Parque La Loma. Habrá minijuegos, cosplay, K-pop, concursos y muchas sorpresas. Ven, diviértete y apoya a este evento con causa a favor de la comunidad de Otatiste Nayarit. Donativos como útiles escolares, ropa, cobertores, juguetes, entre otros artículos, serán recibidos. Recuerden que Dobson estará presente en la cobertura de este importante evento. No olviden sintonizar nuestras redes sociales, ya que ahí publicaremos varias sorpresas. Sin más que decir, dejando el micrófono, los saludo a su amigo Dobsy. Nos vemos este 24 de febrero. ¡Suscríbete al canal! Gracias.